DoradoBet.com, la mejor casa de apuestas deportivas de Nicaragua. Regístrate gratis y recibí 100 dólares en tu primer depósito. La selección Sub-23 de Nicaragua regresó al país luego de una larga travesía de casi 24 horas desde el estado de Sonora, México, donde disputaron el mundial de la categoría con un séptimo lugar al final. Los muchachos quedaron fuera de toda posibilidad de medalla temprano en la ronda regular y al arribo a Nicaragua. Tras conseguir en general cinco triunfos y tres reveses, esto dijeron los chavalos de la Sub-23. Por la oportunidad, y no, ¿qué te digo? En realidad que fue una nueva experiencia, ¿verdad? A pesar de que ya era uno de los mayores, siempre agradecido con Dios por la bendición que uno tiene de competir y ponerse la camiseta en Nicaragua siempre es un orgullo. Creo que al inicio nos pusimos como que un poquito nerviosos y todo, pero la moral bajó un poco después de que perdimos contra Panamá teniendo ese juego en las manos, pero son cosas que pasan y nada, vamos a seguir, ¿sabes? Tratar de mejorar y que la próxima bola de los muchachos, la próxima selección haga un buen trabajo. Viste vos el nivel que había ahí, un nivel bastante alto, jugadores de AA, jugadores de clases fuertes que venían de estar en Liga Menor Recursos de Equipo y pues un nivel bastante alto, ¿para qué? Picheo arriba de 90 millas, rompiente bien rápido, pero yo pienso pues que no estamos tan lejos de eso, tal vez ellos son un poco mejor que nosotros, pero tenemos la calidad para salir adelante en torneos más adelante y yo pienso que hemos mejorado en algo. Que fue un torneo muy bonito, de mucha experiencia para mí como jugador y pues te digo, nada, alegre, salí a disfrutar todos los juegos, salí a dar lo mejor que tenía y yo creo que pues me salieron las cosas, cuando me salieron las gracias a Dios y yo fui a buscar el resultado. Nosotros teníamos claro que al ganarle a Corea íbamos, pero sabíamos el equipo que andaba Colombia, yo creo que todos vieron, todos vieron el torneo de Colombia, incluso del mismo Venezuela que quedó campeón, muchos peloteros firmados, muchos peloteros que estaban en AA, AAA, equipo fuerte y pues el picheo es igual, el picheo es igual, todo firmado, un picheo arriba de las 92 millas, un picheo que uno tiene que acostumbrarse a adaptarse en el momento, a lo rápido y pues las cosas no nos salieron contra ellos, pero sí yo creo que fue un gran torneo para nosotros, después de perder tres, ganamos cinco seguidos. Una gran experiencia, hicimos lo que pudimos y algunas cosas no salieron, pero eso es parte de aprendizaje, más que todo experiencia de cómo te comienzan a tirar la pelota o más que todo jugada. Aperolubi Jr. y Mil Carpérez fueron nombrados en el equipo dos estrellas del torneo como receptor y tercera base respectivamente, y eso fue lo positivo para Nicaragua en medio del desafortunado resultado. Bastante tranquilo porque consideré que hice mi trabajo, consideré que hice las cosas bien, me lo esperaba, de verdad que sí, por el trabajo que hice en todo el torneo, pues antes del torneo, si no te voy así, pues no lo esperaba, pero después con ver el actor mío, sí pensé que lo podía conseguir y bueno, toda la gloria sea para Dios. Pues muy bien, no pensé ganarlo, pero cuando me dijeron las noticias, pues dije, gracias a Dios. ¿Discutaste con Ron contra Panamá? Sí. Los peloteros ahora se unen a sus equipos del Pomares para el inicio de playoff y a nivel de selección esta categoría regresaría en diciembre en los Juegos Panamericanos Junior.